Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a gozar de vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Oba! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.